El entrenamiento de Tucumán me viene preguntando por vos hace 10 días, te pregunto si te vas con alguna oferta, ¿no estáis diciendo que no va a ser un club? No, 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 yo tengo mi representante, no, 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 mi representante me representa. Yo la semana pasada estaba sentado en una mesa con Mario Leito, y Diego Aguero, que es el equipo, rearmando el equipo. No tenía otro pensamiento más que ver cómo íbamos a afrontar lo que venía, que era difícil, que sería difícil, pero no, yo me voy porque en realidad siento que no quiero hacerle un mal al equipo, me encantaría que pongan estos 6 puntos y por lo menos quedara 3 del objetivo que no habíamos trazado al inicio del torneo. Y porque considero que, bueno, que entre lo que a mí me convendría hacer y lo que corresponde, esto es lo que corresponde. A mí me convendría no perder mi trabajo, me convendría seguir cobrando todos los meses como he cobrado a mí, al día, y después especular, a ver cómo sean los resultados. Entonces, mi honestidad intelectual no me lo permitiría y trato de dormir tranquilo toda la noche. Ya, yo ayer me detendí de los jugadores y les agradecí, personalmente, primero de ellos, porque ellos son los que hacen que el trabajo de un estudiador sea válido, como hicieron conmigo. Es jerarquizado, en cierta forma, por decir, en mi tarea condenado.